Y para ti mi libro, tan fichoso, tan enjundiosito, tan chulo Bueno, tú tienes un no sé qué, qué sé yo Que bueno traes a las viejas así, pero de rechupete Y hasta se me antojó Ay, porque las libras tienen algo, algo tienen Que jalan, y jalan, pues, quién sabe que se jalan Pero algo jalan las mujeres y los hombres Aunque sienten que no, que no les va bien Pero claro que sí, siempre consiguen lo que quieren Son muy disciplinados y muy, muy criticados Pero también bien criticados Pero bueno, no estamos en ese momento, ¿verdad? Estamos ya viendo qué vamos a hacer para los primeros días del año Ya cenando rico, porque a ti te encanta el tlateguito Ya sabes, el cafecito, el postre, la buena pierna, ¿verdad? De pavo, de, 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 de A usted le gusta disfrutar la vida intensamente Y con un muchachón acá, y echando un fajón Y con una vieja, bueno, pues acabar el año así Está padrísimo Entonces, usted tiene que desear también las uvas Que es lo clásico Los calciones rojos, por si las laes Los amarillos para el dinero Y el verde para que nos venga pura salud Dinero y amor Y vas a estar todavía regalando y compartiendo tu cuerpecillo con otras personas Pero bueno, cuando tú quieres, eres legal y eres muy, muy honesto Y eres para una sola persona Pero bueno, si te dejas atrapar, ¿verdad? Porque te encanta Y vas a estar librando esas batallas entre el amor, el sexo, la lujuria Y todo lo bueno que le estás pidiendo al universo Que no le digas que se te vaya la lujuria Porque no vas a poder Esto si no lo pongas como un motivo de vicio Si no vas a acrecentar esas emociones Pero en estos días Para el 5, 4, 3, 2, 1 ¡Púngatelas! Pues ahí te va Te va con Diciendo que pues le vas a seguir echando el trapego Y la emoción Las cosas Hay mucha gente envidiosa Que nada más está viéndote a pucatas Y ver las rastreñas que te quieren Ay, malonguear Y nada más están viendo Que si estás gordo Que si estás guapa Que si la chingas Oye, no Pero bueno Tú camina para que te vean Y así como yo Avienta el cuerpecillo Avienta las emociones Que te envidian mucho Para que camines Y te vea El universo entero Para ti ¡Libras!